Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos hoy a un vídeo más de My Hero Ultra Impact y bienvenidos a un nuevo showcase de personajes. No os voy a mentir, he revisado un poquito lo que son las visitas de los últimos vídeos, últimamente estáis apoyando muchísimo al canal, pero ha sido subir un showcase y la gente como que le da igual, parece que a la gente le da igual lo que hacen sus personajes. Pero bueno, yo creo que es un contenido bastante interesante y de verdad que si te gusta y si te interesa, por favor te agradecería que le deses un pedazo de like. Suscríbete al canal, ya sabéis que no cuesta absolutamente nada y si oye, si me dejas un comentario diciéndome que asesin, con el pelo gordo estás mucho más guapo, pues oye, yo lo agradecería. No hace falta ni que lo penséis, con que simplemente me lo pongáis ya me subís un poquito la moral. Así que ya sabéis, tenéis por ahí todas las redes sociales, Twitter, Twitch, etcétera, que os recomiendo seguirme y hoy os traigo el análisis de esta Kami, el showcase de esta Kami que es totalmente farmeable en el evento de Yuei and Shiketsu, sacándose básicamente la licencia provisional. Os recomiendo encarecidamente el farmeado de este personaje, independientemente de si es bueno o malo, al final es un personaje gratis que os vais a poder llevar al nivel máximo simplemente con farmeo y aparte que su árbol de habilidades ni siquiera lo necesitáis pagar, entre comillas. Es decir, no vais a tener que utilizar los típicos recursos que utilizamos para el resto de personajes del juego, sino que también podemos farmear sus orbes, orbes los cuales permiten desbloquear todo su árbol de talentos al completo. Hay que farmear bastante, pero oye, yo creo que merece la pena y al final es un personaje muy curioso que atrae una nueva mecánica al juego. Al igual que el Todoroki trajo Frostbite, aquí tenemos la primera mecánica de charmeo del juego porque creo que no estaba en ningún otro SR del juego. Así que muy contento, personaje farmeable, que es lo que yo más valoro de este tipo de juguitos. Poder conseguir personajes, pues bueno, quizá no tan potentes, pero que al fin y al cabo aumenten mi colección y poder llevarlos al tope y quizá sorprender a algunas personas en los enfrentamientos de PvP, que esto yo creo que va a ser bastante interesante, ¿no? Así que vamos a empezar, empezamos como siempre, analizando un poquito lo que es el personaje, el personaje SR del atributo DST, con las etiquetas, con lo que vendría a ser las categorías, de estudiante de la UA. Estudiante, ¿cómo? No tiene sentido, esto está mal puesto. Esto no puede ser. No tiene sentido. Bueno, esto no creo que lo tenga. Porque, o sea, no lo puede tener. O sea, no puede. No puede tener esto, ¿verdad? A ver. No lo había leído hasta ahora, ¿eh? Os lo digo totalmente en serio. No lo había leído hasta ahora, no puede ser. ¿Cómo puede ser estudiante de la UA? Es de Shiketsu. Afiliación Shiketsu. No puede ser estudiante de la UA. No sé, o sea... Ya sabéis que aquí lo que vienen a ser un poco las categorías están un poco ocultas. Es lo que hay. No entiendo muy bien por qué están así ocultas. Pero es que no debería ser de la UA. ¿No? Y de hecho no lo es. Así que, pues bueno, ni caso. Ya está. Oye, que por cierto... Es que ni siquiera están todas las categorías aquí. Ni siquiera está aquí Shiketsu. Oye, Ultra Impact. ¿Espabilamos o qué? Que se viene un boicot, ¿eh? De verdad que no me corto ni tres. Yo monto un boicot lo antes posible. Aunque esto no puede continuar así. En fin. Categoría Shiketsu. Obviamente categoría también de heroína. Y también categoría femenina. Así que, pues bueno. Para las memorias ya tenéis este tipo de detalles. Que obviamente son importantes. Que mucha gente también me pregunta. ¿Qué haces? ¿Y cuáles son las memorias buenas? Pues depende. Depende de la situación. Depende del personaje. Unas memorias serán mucho mejores. Otras memorias serán mucho peores. Es lo que hay. Pero bueno. También tendréis videítos al respecto. Porque sé que los necesitáis. El personaje es totalmente farmeable. En el evento de Provational License Combat Training. O Training. Si lo pronuncias bien. Así que a darle cae. Insisto. Totalmente farmeable. Habilitivo al tope. Con simplemente dos ítems. Así que maravilloso. Y estos serían sus artes. El arte sin Awaken. Que está bastante chulo. Y el arte con Awaken. Que es, pues, bastante mejor, ¿no? Por lo menos a mí me parece bastante mejor. Voy a cerrar el WhatsApp por ahí. No voy a hacer que entre. Y que veáis cosas feas. Pero bueno. Ya os digo. Los artes me molan una auténtica barbaridad. Me parecen súper chulos. Súper bonitos. Y obviamente, pues, el hecho ya de que el personaje sea su primera aparición dentro del juego. A mí ya me motiva lo suficiente como para farmearla, ¿no? Al final, de nuevo, este tipo de juegos son para gente tryhard y demás. Pero también son para coleccionistas. En este caso, para fans de la serie. Así que el hecho de poder tener la primera cami del juego totalmente 100% al 100% dentro de tu cuenta. Pues a mí personalmente es algo que me hace muchísima ilusión. Así que pasamos directamente con lo que serían sus habilidades. Fantasmic Kick, la ultimate, hacemos un 500% de daño a un solo objetivo. Y vamos a tener una gran probabilidad de charmear. Seguimos diciendo que gran, medium, low y demás. Pues imaginamos que high es 75, que medium es 50 y que low es 25. No os lo puedo asegurar, pero yo por norma general es lo que os suelo decir. Vamos a poder charmear con una gran probabilidad, con un 75%, a un enemigo durante tres turnos. Aparte, vamos a bajar el skill damage de ese enemigo. The opponent's skill damage. Aquí, vamos a ver. The opponent's skill damage. Es que esto lo debería probar. Pero aquí según la data base, lo que pone es the opponent's, ¿no? O sea, el de los oponentes. Pero falta una comita ahí porque es distinto. Una cosa respecto a la otra es distinta. Con lo cual, igual, sí que es importante. Así que voy a resetear en un momento lo que sería la información del personaje por aquí. Vamos a ver las skills. Vale, correcto. Falta una comita, amigos, de la data base. Muy, pero que muy importante. Para que lo veáis directamente desde el personaje. Por esto yo creo que va a ser importante tener a los personajes para hacer el showcase. Pero bueno, en algunas situaciones podemos tener problemas. Y es que como veréis por aquí en la descripción de la ulti, aparte, decrece el skill impact de los enemigos en un 15%. Ahora mismo es un 15% porque aún no lo ha subido al tope. Acabará siendo un 20% durante tres turnos. Pero del oponente al que estemos golpeando. No esto. No de los oponentes. Del oponente al que estemos golpeando. Así que importante. No vamos a bajarle el skill impact a todos los enemigos. La verdad es que estaría bastante bien. Estaría bastante rotillo. Pero no funciona de esa manera, ¿vale? Para que lo tengáis en cuenta. No funciona así. Sí que un ultimate bien. Está decente. Insisto, la mecánica de charm. Que también la vamos a poder aplicar con nuestras habilidades. Así que os explicaré ahora cómo funciona. No os preocupéis. Habilidad principal. Probabilidad baja de charmear a todos. Esto sí, a todos los oponentes. Durante tres turnos. Aparte, va a incrementar la plus ultra gosh. Es decir, la barra de ultimate de todos los aliados en un 20%. Va a rushear nuestro ultimate. Y va a, con suerte, charmear a los enemigos. Para intentar parar su agresión. De nuevo, cuando leamos todas las habilidades, os explicaré lo que es el charm. Ahora, luego, siguiente skill. Va a bajar la defensa de un oponente en un 25% durante tres turnos. Esto está increíblemente bien para intentar maximizar el daño que le vayamos a hacer a un objetivo. Y vamos a tener una probabilidad baja de confundirle durante dos turnos. La confusión es literalmente como la del Pokémon. O sea, puede atacar a sus compañeros, puede no atacar, etc. O sea, que es prácticamente igual que la del Pokémon. Y aparte, si los enemigos están charmeados, vamos a tener una... Ah, no, perdón. Vamos a tener una probabilidad de confundir si los enemigos están charmeados. Así que ya os hacéis una idea de cómo tenemos que tirar las habilidades. Primero, intentamos charmear con la habilidad principal. Y luego, haríamos la habilidad secundaria para intentar confundirlo si es posible. Al final, la probabilidad es bastante baja, con lo cual es relativamente complejo. Sin embargo, al final también esta habilidad va a tener una probabilidad media de charmear a un objetivo durante tres turnos. También, pues bueno, dos formas de charmear que tiene el objetivo. Y de nuevo, pues ya os voy a explicar lo que significa el charm. El charm es una probabilidad del 50% de que los rivales no peguen ataques básicos. Es bastante poderoso, bastante fuerte, porque parece que no. Pero de verdad, los ataques básicos en este juego tienen muchísima importancia. Podríamos decir que este tipo de mecánicas son counters directos de, por ejemplo, el Tokoyami. El Tokoyami UR, que sabéis que se centra muchísimo en dar ataques básicos. De hecho, teniendo en cuenta que el Tokoyami UR es amarillo, es del tipo Mine. Pues oye, parece un counter directo para este personaje. Si nos encontrásemos en el PvP contra este tipo de enfrentamiento, pues oye, podría ser bastante interesante llevar un personaje como Kami e intentar meterle siempre el charm a ese objetivo, ¿no? Así que maravilloso. Luego tendríamos la auto-skill, la primera habilidad pasiva que se desbloquea por defecto, que tiene el personaje por defecto, que va a bajar la speed de todos los oponentes en un 20% durante 4 turnos cuando la batalla comienza. Esto, de nuevo, para PvP me parece increíble. Al final, bajar la speed o aumentar tu propia speed es algo que es realmente poderoso y algo que se agradece en cualquier situación, pero sobre todo en el PvP. Finalmente, la otra skill, que la vais a desbloquear sin ningún tipo de problema. Los fragmentos del personaje los vais a conseguir a pares. De hecho, dan de sobra para que podáis desbloquear sus EX auto-skills. Una vez por batalla, incrementa su plus ultra-goss de todos los aliados en un 20% y regenera su vida en un 10% durante 3 turnos cuando el personaje baja del 50% de vida, ¿no? Es decir, cuando a Kami la baja en el 50% de vida, vamos a tener durante 3 turnos un buffo que nos va a estar dando ultimate un 20% y nos va a estar curando un 10%, lo cual es maravilloso. Un personaje muy centrado a su portear, luego, pues bueno, como os había mencionado, pues baja la defensa, baja la speed, en general aumenta la habilidad del ultimate de todos nuestros aliados. Muy pero que muy interesante, un personaje más centrado a lo que es el suporteo. No es tan poderoso, obviamente, como el Todoroki. De hecho, una de sus habilidades ni siquiera hace daño. Simplemente es intentar debufar a los enemigos y intentar, o siempre, buffar a los aliados. Pero, ya os digo que es un personaje bastante interesante. Así que, sin más, el showcase de este personaje se va a quedar un poquito corto en ese sentido porque no hay mucho más que mencionar, aunque no sé cuánto tiempo de vídeo llevamos. Oye, llevamos más que de sobra. Así que, yo creo que nos quedamos por aquí. De nuevo, 100% recomendable su farmeo, pero esto es algo que os voy a recomendar siempre. Cuando salga un personaje free to play, farmeadlo. O sea, quiero decir, no perdáis el tiempo, no perdáis la probabilidad de conseguir personajes que os van a venir bien. Y, sobre todo, cuando literalmente os los regalan al nivel máximo y con todas las habilidades y demás. O sea, es literalmente un personaje rainbow con relativo poco esfuerzo. Por lo menos, en este evento. Así que, a darle caña. Espero que os haya gustado muchísimo el vídeo. Si ha sido así, no dudes de darle un pedazo de like. Suscríbete al canal para más contenido diario de My Hero Ultra Impact. Y nada más, nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego. Chau.